La Allenda Latinoamericana es un proyecto que surge en el año 92. Surgió en Nicaragua el bisbe catalá Pera Casaldáliga, que lo fundó, y José María Vigil. Después, aquel proyecto se ha extendido por todo el mundo. Ya hoy día se traduce a diversos idiomas este libro, que es como el libro anual del proyecto de la Allenda Latinoamericana. Que es una agenda que la usamos como excusa del proyecto. Pero además tiene diversos artículos de múltiples escritores, filósofos y otros pensadores que recogen en pequeños artículos algunas opiniones sobre cómo realizar estas transformaciones. Cómo entendernos, cómo empezar ya a decir, señores, tenemos que cambiar el mundo porque así esto no funciona. Este es el proyecto de la Agenda Latinoamericana. Gracias. 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 Gracias.